¡Cabrón! ¡Dale! ¡Dale para allá! ¡Dale para allá! ¡Dale para allá! ¡Camina! ¡Camina! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Estás deslizándote! ¡Cabrón! ¡El diablo! ¡Cabrón! ¡Te quedaste! ¡Sí, sí! ¡Estoy ahí grabándolo ya! ¡Cabrón! ¡Te grabaste! ¡Te grabaste! ¡Te quedaste con animación como si estuviera en la torreta! ¡Deja de verte, cabrón! ¡El diablo, cabrón! ¡Para pinga! ¡Recarga ahí! ¡Recarga ahí todo, cabrón! ¡Y viene ahí! ¡Automatically! ¡Dale, coge, coge esto! ¡A ver! ¡Ah, no! Ya yo creo que se va a quitar la animación esa porque pinga no se quedó, cabrón! ¡Se quedó igual! ¡Mira aquí ahí! ¡Todo va a estar bien! ¡Ahí hay un armario post-kin! ¡Son vendajes! ¡Hala, verga! ¡Se post-kin, güey! ¡Ve! ¡Quédate, quito, quédate, 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 quédate! ¡Ve, que te quedaste! Tienen el vendaje ahora mismo afuera, pero tienen la animación de la... como si estuviera en la mini compuesto. ¡Cabrón! ¡Dájame la pistola, cabrón! ¡Ah, está disparando de lado, cabrón! ¡Flotejota, cabrón! ¡A niveles proísimos, cabrón! ¡Y ya, cabrón! ¡Dialo, cabrón, bichote, papillo! Tienen la pistola mirando pa' la izquierda, cabrón, y está disparando de frente, papillo. ¡El diablo, bro! ¡Para la pinga, ya!